Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Mary Leonora Carrington fue una pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana. Nació en Clayton Green, una aristocrática mansión en Lancashire, Inglaterra. Cuando tenía tres años, su familia se trasladó a Crooky Hall, un castillo neogótico rodeado de inmensos jardines y bosques. Aunque se educó en el convento del Santo Sepulcro, en la ciudad de Chelmsford, donde estuvo encarcelado Oscar Wilde, no siguió las pautas educativas de las señoritas de la alta sociedad destinadas al mercado del matrimonio, sino que leía vorazmente y participaba en las charlas que sobre diversos temas organizaban en su casa los jesuitas del colegio de sus hermanos en Stonyhurst. Su mundo imaginario estaba lleno de gnomos, duendes, gigantes y fantasmas, producto de su educación irlandesa y del contacto con la mitología celta. Desde una edad muy temprana, empezó a entrar en contacto con su propio mundo natural, que para otros era sobrenatural, y a tener visiones y experiencias con espíritus y fantasmas, lo que le valió la expulsión del Santo Sepulcro y su paso por un sinfín de escuelas, pues detestaba la educación convencional y se aburría mortalmente. En 1936, ingresó en la Academia Ossenfant de Arte, en la ciudad de Londres. Al año siguiente, conoció a quien la introdujo indirectamente en el movimiento surrealista, el pintor alemán Max Ernst, con quien no tardó en establecer una relación sentimental. En 1938, escribió una obra de cuentos titulada La Casa del Miedo, y participó, junto con Max Ernst, en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y Ámsterdam. Leonora Carrington tenía solo 20 años cuando conoció a Max Ernst en Londres. Entonces el pintor ya contaba con 47 años y con bastante fama como surrealista. La gran diferencia de edad, el hecho de que Ernst además estaba casado, así como sus posiciones surrealistas radicales hacían que esta relación no contara con la anuencia de su padre. A pesar de ello, la pareja se reencontró en París y pronto se fueron a vivir a una casa de campo que adquirieron en 1938. La vida tranquila y feliz de la pareja en este sitio duró solo un año. En septiembre de 1939, al igual que muchos otros alemanes y austríacos residentes en Francia, Max Ernst, identificado como residente extranjero proveniente de un país hostil, fue arrestado. Tras su detención e internamiento en el campo de Les Mills, Carrington sufrió una desestabilización psíquica. Ante la inexorable invasión nazi, se vio obligada a huir a España. Por gestión de su padre, fue internada en un hospital psiquiátrico de Santander. De este periodo, la pintora guardó una marca indeleble que afectó de manera decisiva su obra posterior. En 1941, escapó del hospital y arribó a la ciudad de Lisboa, donde encontró refugio en la Embajada de México. Allí conoció al escritor Renato Leduc, quien la ayudó a emigrar. Falleció a los 94 años en la Ciudad de México el 25 de mayo de 2011 y, fiel a su aversión a los periodistas, fue enterrada en el Panteón Inglés, sin fotógrafos. Esta historia habla sobre una joven que se muda a la ajetreada ciudad de Nueva York, en la casa 40 de la calle Pest. Un día, desde su balcón, mientras observa las casas, su vecina de enfrente le hace una extraña petición. Hoy escucharemos Conejos Blancos, de Leonora Carrington. Ha llegado el momento de contar los hechos que comenzaron en el 40 de Pest Street. Las casas, que eran de color negro rojizo, parecían haber sobrevivido misteriosamente al incendio de Londres. La casa frente a mi ventana, cubierta ocasionalmente por una voluta de enredadera, estaba tan vacía como cualquier residencia repleta de plagas, que luego sería lamida por las llamas. Esa no era la forma en que me había imaginado Nueva York. Hacía tanto calor que me daban palpitaciones cuando me aventuraba a salir a la calle, así que me sentaba y contemplaba la casa de enfrente, y de vez en cuando me lavaba la cara sudorosa. La luz nunca fue muy fuerte en Pest Street. Siempre había una reminiscencia del humo que hacía que la visibilidad fuera inquietante y nebulosa. Aún así, era posible estudiar la casa de enfrente con cuidado. Incluso con precisión. Además, mis ojos siempre han sido excelentes. Pasé varios días esperando algún tipo de movimiento, pero no hubo ninguno, y finalmente me desnudé con bastante libertad frente a mi ventana abierta, e hice ejercicios de respiración con optimismo en el aire denso de Pest Street. Esto debe haber ennegrecido mis pulmones tanto como las casas. Una tarde, me lavé el cabello y me senté en la diminuta media luna de piedra que servía de balcón para secarlo. Colgué la cabeza entre las rodillas y observé como una botella azul chupaba el cadáver seco de una araña entre mis pies. Miré hacia arriba a través de mi cabello lacio y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso parecer un avión. Partiéndome el pelo, llegué a tiempo para ver un gran cuervo posarse en el balcón de la casa de enfrente. Se sentó en la bala austrada y pareció mirar por la ventana vacía. Luego asomó la cabeza debajo del ala, aparentemente en busca de piojos. Unos minutos más tarde, no me sorprendió ver las ventanas dobles abrirse y admitir a una mujer en el balcón. Llevaba un plato grande lleno de huesos que vació en el suelo. Con un breve grasnido apreciativo, el cuervo saltó y hurgó entre su desagradable comida. La mujer, que tenía el cabello negro y largo como el cáñamo, limpió el plato usando su cabello para este propósito. Luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Le devolví la sonrisa y agité una toalla. Esto pareció animarla porque movió la cabeza con coquetería y me hizo un saludo muy elegante al estilo de una reina. —¿Tienes alguna carne en mal estado que no necesites? —gritó ella. —¿Algo de qué? —grité de vuelta, preguntándome si mis oídos me habían engañado. —¿Alguna carne apestosa? ¿Carne podrida? —No, por el momento —respondí, preguntándome si estaba tratando de ser graciosa. —¿No tendrás nada para el final de la semana? Si es así, te agradecería que me lo trajeras. Luego dio un paso atrás en la ventana vacía y desapareció. El cuervo se fue volando. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran toso de carne al día siguiente. Lo puse en el balcón sobre un periódico y esperé los acontecimientos. En un tiempo comparativamente corto, el olor era tan fuerte que me vio obligada a realizar mis actividades diarias con un clip en la punta de la nariz. De vez en cuando, bajaba a la calle para respirar. Hacia el jueves por la noche, me di cuenta de que la carne estaba cambiando de color, así que aparté un manojo de moscas azules, la metí en una bolsa y me dirigí a la casa de enfrente. Observé, al bajar las escaleras, que la casera parecía esquivarme. Me tomó algún tiempo encontrar la puerta principal de la casa de enfrente. Resultó estar escondida bajo una cascada de hiedra, dando la impresión de que nadie había estado dentro o fuera de esa casa durante años. La campanilla era de esas antiguas que se tiran, y tirando de ella con más fuerza de lo que pretendía, se me quedó en la mano. Le di un empujón a la puerta, y se derrumbó hacia adentro, emitiendo un olor espantoso a putrefacción. La mujer bajó corriendo las escaleras con una antorcha. —¿Cómo estás? ¿Cómo estás? —murmuró ceremoniosamente, y me sorprendió notar que vestía un antiguo y hermoso vestido de seda verde. Pero cuando se acercó a mí, vi que su piel era blanca como la muerte, y brillaba como si estuviera salpicada de miles de estrellas diminutas. —¿No es eso amable de tu parte? —continuó, tomándome del brazo con su mano brillante. —¿No estarán contentos mis pobres conejitos? —Subimos las escaleras, y mi compañera caminó con tanto cuidado que pensé que estaba asustada. El tramo superior se abría a un tocador decorado con muebles barrocos de felpa roja. El suelo estaba lleno de huesos roídos y cráneos de animales. —¡Es tan raro que recibamos visitas! —sonrió la mujer. —¡Que todos se escabullen a sus rincones! Lanzó un silbido bajo y paralizada, vi salir cautelosamente de todos los rincones unos cien conejos blancos como la nieve, con sus grandes ojos rosados, fijos, sin pestañear, enfocados en la mujer. —¡Vengan bonitos! ¡Vengan bonitos! —susurró, metiendo la mano en mi bolsa y sacando un puñado de carne podrida. Con una sensación de profunda repugnancia, retrocedí hasta un rincón, y la vi arrojando la carroña entre los conejos, que luchaban como lobos por ella. —Una se encariña mucho con ellos —prosiguió la mujer. —Cada uno tiene sus manías. Te sorprendería lo individuales que son los conejos. Los conejos en cuestión estaban desgarrando la carne con sus dientes afilados. —¡Los comemos, por supuesto! De vez en cuando. Mi esposo hace un guiso muy sabroso todos los sábados por la noche. Entonces, me llamó la atención un movimiento en un rincón, y me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Cuando la luz de la antorcha de la mujer le tocó la cara, vi que tenía una piel brillante como oropel en un árbol de Navidad. Estaba vestido con una túnica roja, y estaba sentado muy rígido, con el perfil vuelto hacia nosotras. Parecía ser tan inconsciente de nuestra presencia, como un gran conejo macho que estaba sentado, masticando un trozo de carne en su rodilla. La mujer siguió mi mirada y se rió entre dientes. —¡Ese es mi esposo! Los niños solían llamarlo Lázaro. Al oír este nombre familiar, volvió la cara hacia nosotros, y vi que llevaba un vendaje sobre los ojos. —¡Étel! —inquirió con una voz más bien delgada. —No recibiré visitas aquí. Sabes muy bien que lo he prohibido terminantemente. —Laz, no empieces. Su voz era lastimera. —No puedes regañarme por tener un poco de compañía. Hace veintitantos años que no veo una cara nueva. Además, ha traído carne para los conejos. Se dio la vuelta y me hizo señas para que me pusiera a su lado. —¿Quieres quedarte con nosotros? ¿Verdad, querida? De repente me asaltó el miedo y quise salir y alejarme de esas terribles personas plateadas y los carnívoros conejos blancos. —Creo que debo irme. Es la hora de la cena. El hombre de la silla soltó una carcajada estridente, aterrorizando al conejo que tenía sobre las rodillas, que saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su rostro al mío que su aliento enfermizo pareció anestesiarme. —¿No quieres quedarte y volverte como nosotros? En siete años tu piel será como las estrellas. En siete años tendrás la santa enfermedad de la Biblia, la lepra. Tropecé y corrí, ahogándome de horror. Una curiosidad impía me hizo mirar por encima del hombro cuando llegué a la puerta principal. La vi agitando la mano sobre la barandilla y mientras agitaba, sus dedos se cayeron al suelo como estrellas fugaces. —Gracias. —Sí. —Gracias.